Llega a destinos, esta vez a Uruguay. Realmente para nosotros es mágico. En busca de lo mejor que nos ofrecen sus remotas playas. Ahora vamos a degustar unos ricos vinos. También tierras como la Toscana Uruguaya. Lo que hacemos es tirarlas directamente en el fuego. Probamos las delicias que nacen de las cocinas al aire libre. Es adivina. Con las joyas de la ciudad vieja. Disfrutaremos de la alegría y el ritmo de todo el país. Esto es Destinos Uruguay.